Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por el delito de acceso a carnal abusivo. Este caso se adelantó en el barrio Acapulco de Gamarra Cesar, donde ubican al señor Félix Malega Barraza, de 69 años de edad, quien estaba siendo agredido por la comunidad, ya que había sido sorprendido tocándole las partes íntimas a una niña de 8 años de edad. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.